El que voy a ver son los fundamentos básicos del karate. Y aquí están mis ayudantes. Lo primero que vamos a ver es el calentamiento, ¿ok? Van a ser dos filas. Un poquito de calentamiento y... Van a tocar nuevamente y aquí está ya. Gracias. 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 Vamos a hacer movimientos de cabeza. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Hombro. Uno, dos, tres, adelante, seis, cinco, ocho, nueve, diez. Cerrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Cerrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Tocioneros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Van a estar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cinco, siete, ocho, nueve, viernes. Uno, dos, tres, cinco, siete siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, viernes. Otro, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve. Fuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve. Muy bien, parece buena energía que vamos a ver con la mano. Lo primero que vamos a ver es la posición de guardia. La posición de guardia, primero van a poner las piernas al lado de sus hombres. Pues van a seleccionar un poquito las rodillas y ponen sus hacia la altura de sus costillas. Le enfrazo más, más recto. Ahora, lo que van a hacer va a ser de la altura de las geratones. Ponteando a puño, lo más sale para los grandes. Ahora, lo que van a hacer va a ser de la altura de las geratones. Ahora, lo que van a hacer va a ser de la altura de sus costillas. Ahora con otro brazo. 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 Uno. 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 Uno.